Estoy perdidísima. Lo más raro que he hecho, no sé. Lo más raro que he hecho por amor, consolar al vato que me gustaba porque le terminó su ex. ¿Y cómo hacías eso? No, pero es que ya estábamos saliendo en ese momento. Mi cagando. Mi cagando, sí. ¿Estaban saliendo? Estaban saliendo, le dices, vamos a dar un minuto y lo sellara por su hijo. Mi ex hacía lo mismo. Pero es que era muy así, ¿sabes? Como de esta película, a mi ex le encantaba esa película. Especial. A mí también me pasó eso, me pasó igual. Es que era mi primera relación. Era imbécil. Siempre se aprende la primera relación. A mí me pasó igual. Yo salí con una chica fresa que tenía dinero. ¿Qué sabes? Yo no tenía dinero. Yo creo que junté a la justa 50 soles. Creo que ya saben. Y ella tenía plata. Me acuerdo que yo era sonso, y me decían, ¿dónde la puedo llevar en la primera cita? Y mis primos me decían, llévala al cine, llévala al cine. Entonces yo quedé con ella para ir al cine. Llegamos como para el cine. Y estábamos pasando y miré un Starbucks. Yo solo tenía 50 soles. Y me dijo, hoy quiero, me dice. Y yo, ah, siempre te invito, Lig. Entonces llegamos, todo le compro. Y me dice, ¿tú no quieres? No, ahora no me gusta, Lig. Porque nunca me voy a ir a comprar un Starbucks. Esa fue la primera vez que compré, pero para ella. Y me costó como que 15. Y ya me cagó, porque con toda la película, todo me salía 50 exactos. Y ya me cagó la película, pues. Entonces llegamos, entramos al, como que al centro comercial. Y me dice, oye, quiero una, una, una Bembos. Y también era la primera vez que compró una Bembos, yo. Y también le compré. ¿Y es una Bembos? O sea, una Bembos, una Bembos. Así, mira. Un fast food, un fast food. Una hamburguesa, ajá. También me dijo, ¿tú no quieres? No, yo no, yo no como. Ahora estoy, o sea, ya comí. Le dije, cuando no había comido, porque estaba aguantando la comida. Estamos hablando, tú me dice, ya vamos al cine. Ya no tenía, pues solo tenía 15, creo, o 20 soles. Y le dije. Y justo para mi suerte, la película que teníamos que ver, ya había pasado. Y la otra película era como que más tarde. Pero no fueron a la misma. Ajá. Le dije, mira, la película ya se nos pasó. No, ya creo que ya no. Pero miremos esta. Y me dijo, ¿qué tal? No, mira, mejor te parece si conversamos y te llevo a tu casa caminándole. Caminando. Todo y ni siquiera. Bueno, fue mi primer beso ahí. ¿Fue tu primer beso? Sí, mira. Sí. No. Pero lo malo es que al día, o sea, supuestamente estábamos. Y a los dos días me llamó a mi hijo que no había olvidado a su ex. No. Que no había olvidado a su ex. Oye, ¿sabes qué es la fecha que te había dicho? Bueno, intenté salir contigo para olvidar a mi ex, pero no funcionó. Eso, eso, eso. ¿Te dijo eso? Eso. Ni de verdad. Ay, no. Ni de verdad.